Esta jugada de antología al pecho de Neymar, que termina mal, mirá Jaime, mirá Claude, le elude uno, le elude dos, le elude tres, le elude cuatro, se molesta él, para su negro, el jugador Iván Pibis, y le tira semejante, el verde pata de, al pájaro loco. El árbitro, reacciona inmediatamente y lo pinta de amarillo, pero la verdad, me mirá, uno, ahí va, lo elude una vez, nuevamente, otra, bomba, le rompe la cintura, y una vez más, ya parecía Cachita, se molesta Iván Pibis, y ¡guau! A mí no me venga con esas cosas, le da un tabazo impresionante. Hay codios en el fútbol. ¡Qué horror! Pero más allá de lo divertido que resulta en la escena, hay códios en el fútbol Neymar, me da la sensación de que ridiculizó al rival, y aunque este reaccionó mal, de alguna manera, de alguna manera, es comprensible su reacción. No es comprensible, 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 no es comprensible. No, 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 no. La belleza del fútbol está en sus jugadas, precisamente. Yo no justifico la violencia, pero lo está haciendo quedar como un opa, como un tonto. Pero ahí está pues el talento Ahí está el talento Yo no lo he puesto roja Por eso se llama Neymar precisamente Eso es cierto, también era Neymar, no era otro Era con cachas, ¿no? Pero le dieron un cabazo Como para que aprenda, como para que tenga Para que no se la vuelva a hacer